Buenas peques ¿Cómo estáis chiquititos y chiquititas? ¿Qué tal todo? Bienvenidas y bienvenidos Antes de empezar con la lectura de hoy Quiero comentaros que he estado tanto tiempo sin subir video Porque estoy de finales Exámenes finales Y además estoy trabajando Así que por ese motivo pues no me ha dado mucho tiempo Pero ya estamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Un día más Es navidad Bueno, el mes de navidad Y estoy súper feliz Es mi época del año Favorita Favorita, favorita Favorita, favorita, favorita Favorita, favorita Mi época del año preferida Mi época del año preferida Y pues, ¿cómo veis? Me he vestido para la ocasión Estoy lista para darlo todo Hoy voy a leer una lectura Una lectura muy chula Y que nunca antes había leído Por cierto Que es, ni más ni menos que Cuentos de navidad De Charles Dickens Dickens, 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 Dickens Dickens, Dickens, Dickens Me he pillado un libro en el Kindle Y pues, la verdad es que estoy muy muy contenta Hacía mucho tiempo que quería Leerme este libro Yo conocí Este libro No sé por dónde Creo que fue por una película Y pues Me apetecía mucho leerlo En esta época Así que voy a aprovechar Para hacer un videíto Largo Y muy 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 relajante Navideño Y por supuesto De lecturita Que sé que os encantan Como a mí Y pues bueno Yo estoy bien Estoy un poquito Estresada Con tantas cosas Que hay que hacer Pero Eso no evita Que mi espíritu navideño No florezca Este mes Igualmente estoy Muy 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 contenta Así que bueno Sin más delación Vamos a empezar Con la lecturita de hoy A ver qué tal No sé cuánto voy a leer De este libro Tiene como 1200 páginas Así que Desgraciadamente No me lo voy a leer entero Pero sí que vamos a leer bastante Es como que Hay distintas historias Y distintos cuentos En este libro Así que vamos A por el primero El primer Cuento Navideño Espero que estéis bien Y os deseo Una feliz Navidad A vosotros A vuestros Familiares Amigos Mascotas Y a todo el mundo Bueno Voy a quitarme Las gafitas estas Porque aunque son Muy monas No me sirven Para la lectura De hoy Mirad Qué bonitas Las voy a usar Para Nochebuena Supongo que Año nuevo También Y nochevieja También En todos lados Me las voy a poner Aquí En la cabeza No puedo Porque Ya tenemos El gorrito De Papa Noel Que me encanta Me he hecho un make up Bastante Sencillito Sin mucha cosa Y vamos a ello Luego Por Instagram Creo O quizás Una foto En comunidad Sobre una fotito De El árbol De navidad Que ha quedado Muy cute Ya tengo un árbol Bastante pequeñito Pero Me ha gustado mucho Como ha quedado este año Bueno Vamos a empezar A descansar Vamos a ello Esto no es nada Nota preliminar No la vamos a leer Vale Vamos a por El primer cuento A Christmas Un árbol De navidad Este me suena De 1850 Oh my god Yo no estaba Ni pensada Vale Vamos a ello Esperad Voy a poner La luz Más cálida Para mis ojitos Y voy a ponerme Las gafitas También Hola chicos Soy la Itana Del futuro Bueno Voy a contaros Un poquito A grandes rasgos De que va El capítulo Que Os voy a leer Hoy Vale Porque Tenemos que tener en cuenta Que es de Charles Dickens Y pues este hombre Ya se fue del mundo Hace muchos años Básicamente El capítulo Va sobre un señor Que ve un árbol De navidad En una plaza Y es un árbol Muy grande Que está lleno De decoraciones Y hay niños Por ahí jugando Y tal Y pues describe un poco Con las decoraciones Del árbol Y luego cuando llega A su casa Como que se duerme El señor se duerme Y empieza a tener sueños Y sueña que un árbol gigantesco Crece en su casa Y pues el hombre Lo que va haciendo Es como Viajar Va viajando Entre las hojas De este árbol Navideño ¿No? Como que va Explorándolo En este sueño Y pues Básicamente En cada hojita Del árbol O en cada rama Hay una historia O un cuento Navideño O no De su infancia ¿Vale? Un cuento popular Como Caperucita Roja Aligia de Paisas Maravillas No sé Las Milianas Noches Bueno Son historias Y cuentos navideños O que no lo son Simplemente Y pues el señor Como que va Viajando Por este árbol Y lo va Explorando Y pues bueno Básicamente Es eso Todas las historias Que este hombre Va viendo En el árbol Y también Pues te va A medida Que va pasando El capítulo Te pues Da como Consejos De como Disfrutar La navidad Estando en familia Descansando Las vacaciones Y pues Te va Un poco Inculcando Los valores Navideños De compartir De los regalos De la infancia Etcétera ¿Vale? Bueno A grandes rasgos Más o menos Eso es de lo que va El capítulo En sí Creo que Es importante Que lo comente Porque si no Quizá Al principio Cuesta un poco Ubicarse En el capítulo Así que eso Ya lo tenéis en cuenta Así lo entenderéis Perfectamente Y nada Ahora sí que sí Dentro de vídeo Vamos a ello Espero que os guste Y nada Os amo Os quiero mucho Let's go Ya estamos listos Un árbol de navidad Estuve contemplando esta noche A un grupo alegre de niños Reunidos en torno A un lindo juguete alemán Un árbol de navidad Estaba plantado En el centro De una mesa redonda Muy grande Y se erguía Por encima De las cabezas De aquellos Se hallaba iluminado Con multitud De velitas Y centelleaba Por todas partes Deslumbrante De objetos brillantes Escondidas Entre sus verdes hojas Había muñecas De mejillas sonrosadas Y colgando De sus innumerables Ramitas Veíanse Auténticos Relojes Y se les daba Toda la cuerda Auténticos Relojes Sujetas Entre las ramas Como para Amueblar Una casa De hadas Había mesas Sillas Camas Roperos Todos ellos Barnizados A la francesa Y relojes Con cuerda Para ocho días Y otros utensilios Domésticos Maravillosamente Fabricados De metal En Wolverhampton Veíanse Igualmente En el árbol Hombrecitos Alegres Y de cara Regordeta Mucho más Atrayentes Que bastantes Hombres de carne Y hueso Había violines Y tambores Banderos Libros Cajas de herramientas Cajas de pinturas Cajas de dulces Cajas de estampas Para mirar Por un agujero Cajas En fin De todas clases Había para las niñas Grandecitas De además Mucho más brillantes Que las joyas Y el oro De las personas Mayores Había cestillos Y alfileteros En gran variedad Había fusiles Espadas Y banderas Y brujas En pie Dentro de un círculo Mágico De cartón Dispuestas Dispuestas a decir La buena aventura Había perinolas Trompos Tumbadores Estuches De agujas Secaplumas Botellas De sales Pinturas De hombres Ilustres Y sujetas Ramilletes Frutas De verdad A las que se había dado Un brillo Deslumbrador Bruñéndolas Con oro En hojas Manzanas Peras Y nueces Artificiales Llenas De sorpresas En una palabra Y para emplear La frase Que una linda niña Que estaba delante De mi Pronunció Dirigiéndose A otra linda niña Su amiga Del alma Hay de todo Y más Esta abigarrada Colección De los objetos Más diversos Que llenaba El árbol Como con frutos De magia Y que reflejaba El brillo De las miradas Que desde todas Partes Le dirigían Plasmaba En realidad Viva Todas las fantasías De la niñez Y me hizo pensar A mí En que todos Los árboles Que crecen Y cuántas Cosas Nacen Sobre la tierra Tienen Para la época Inolvidable De la niñez Sus adornos Naturales He vuelto A mi casa Estoy sin Mi familia Y soy la única Persona Que hay despierta En aquella Mi pensamiento Arrastrado Por una fascinación De la que me dejó De la que me dejó Llevar Vuelve a los tiempos De mi propia niñez Empiezo Por preguntarme Qué cosa es De todo Cuanto había En el árbol De navidad De nuestras navidades Infantiles Aquella De que mejor Nos acordamos Y que nos sirvió Para encaramararnos A la vida real En el acto Surge un árbol Frondoso En el centro De la habitación Pero sin que Entorpezcan Su crecimiento Paredes O un techo De poca altura Mirando Hacia lo alto De la soñadora Luminosidad De su copa Examinó Mis recuerdos Navideños Más lejanos Y lo primero Que veo Son todo Juguetes Allá Entre el verde Acebo Y las vallas Rojas Está El Tentimozo Con las manos Metidas en los Bolsillos Empeñado En no tumbarse Jamás Y que en cuanto Lo colocan En el suelo Da vueltas Y más vueltas A su cuerpo Gordinflon Hasta que logra El equilibrio Y se me queda Mirando Con sus ojos Saltones Yo fingía Entonces Reírme Mucho Pero allá En el fondo De mi corazón Me quedaba Bastante Raceloso Del Tentimozo Junto a este Veo la infernal Caja de sorpresa De la que salía Disparado Un endemoniado Abogado Vestido De negra toga Con una Repugnante Cabeza De pelo La boca De tela colorada Abierta De par en par Una figura Que me resultaba Insoportable Pero de la que No podía Desembarazarme Porque en mis Pesadillas Soñaba con Cajas de sorpresa Enormes Y el abogado Salía agitando Agigantado De su interior Cuando menos Lo esperaba Tampoco Está lejos La rana Con cera De zapatero En la cola Nunca Sabía De donde Iba a saltar Y cuando Volaba Por encima De la vela Y se plantaba En la palma De la mano De uno Con sus Espaldas Moteadas Resultaba Horrible Más bondadosa Y además Bella Era la dama De cartón Con falda De cera azul A la que Colocaba Tiesa Sobre el fondo Del candelero Para que Bailase Y a la que Veo ahora En la misma Rama Pero no Puedo decir Lo mismo Del hombre De cartón Figura más Grande Que la de la Mujer Y al que Solía colgarse De la pared Y se hacía Funcionar Con un cordel Su nariz Tenía una Expresión Siniestra Y cuando Se abrazaba Al cuello Con las Piernas Resultaba Espantoso Y no era Como para Quedarse a Solas Con él Cuando Me miró Por primera Vez Esa horrenda Máscara ¿Quién Se la puso? ¿Y por qué Me asusté Yo tanto Que el día En que la vi Cuenta como Una fecha Memorable En mi vida En sí misma No resulta Tan repugnante Fue fabricada Incluso Con el propósito De que hiciese Tan insoportable Sus estúpidas Facciones Con seguridad Que no fue Por el hecho De que ocultase Las facciones De quien La tenía Puesta Con tapárselas Con un delantal El efecto Habría sido El mismo Y aunque Yo prefiriese Verlo Sin el delantal No me habría Producido De todos modos Un efecto Intolerable Como la Máscara Sería Quizá La inmovilidad De esta También La cara De la muñeca Era rígida Y no me asustaba De ella Sería acaso Que el cambio Que producía En una cara Auténtica Al ponerla Rígida Impasible Infundió Y no me asustaba Y no me asustaba No me asustaba No me asustaba No me asustaba Y algún temor Del cambio Universal A que se ven Un día Sometidas Todas las caras Hasta quedar Inmóviles El hecho Es que jamás Pude reconciliarme Pude reconciliarme Con la Máscara Ni los tambores Del regimiento Que al dar vuelta Una manivela Dejaban a oír Un tamborileo Melancólico Ni los soldados Con su banda Moda De música Sacados De una caja Y colocados Uno a uno En un pequeño Juego De pinzas Extensibles Ni la anciana Hecha de alambres Y de una pasta De papel Moreno Que cortaba Un pastel Para dos niños Pequeños Nada de eso Consiguió En mucho tiempo Tranquilizarme De una manera Definitiva Ni tampoco Me satisfizo El que me Mostrasen La máscara Y me hiciesen Ver que estaba Hecha de papel Ni el que la guardasen Bajo llave Y me diese La seguridad De que nadie Se la pondría El simple Recuerdo De aquella Cara rígida El simple Conocimiento De que existía En alguna parte Bastaba Para que me despertase Durante la noche Sudoroso Y horrorizado Con un Estoy segura De que viene O esa máscara Jamás Por el contrario Pregunté De que estaba Hecho El borriguito Cargado Con los serones Ahí está Recuerdo Que su piel Parecía auténtica Al tacto Y tampoco Me pregunté Jamás Que era Lo que había Puesto de una manera Tan rara El gran caballo Negro De manchas rojas Por toda la piel Un caballo En el que Yo podía Montarme Y jamás Se me ocurrió Dudar De que no Fuesen corrientes Los animales Como aquel En New Market Parece Que los cuatro caballos De un color Indeterminado Que están Junto al anterior Que se ponían De tiro Al carro De quesos Y que podían Desengancharse Y estabular Debajo Del piano Tenían las colas De troditos De piel De esclavinas Y también Las crines No tienen Ya patas Sino pequeñas Estacas Aunque no se hallaban En tal estado Cuando fueron Traídos Como regalo De navidad A casa En aquel Entonces Estaban Perfectamente Tampoco Tenían Como ocurre Ahora Los arsenes Clavados Descuidadamente Al pecho Yo descubrí Por mí mismo Que el mecanismo Tintineante Del carro Musical Estaba hecho De alambre Y de mondadientes De pluma De ave Y siempre Fui de opinión Que el pequeño Tente mozo Que estaba En mangas De camisa Y que subía Constantemente Por un armazón De madera Para caerse De cabeza Por el lado Puesto Era un individuo Que estaba En sus cabales Aunque era Una buena persona Pero la gran Maravilla Y el enorme Encanto Lo constituía La escala De Jacob Que se encuentra Al lado De la anterior Y que está Compuesta De pequeños Trozos Cuadrados De madera roja Que subían Entre sacudidas Y traqueteos Uno por encima De otro Poniendo Poniendo la vista A cada cual Un cuadro Distinto Y todo ello Alegrado Con un tintineo De campanillas A la casa De las muñecas Yo no era Su propietario Pero si visita Pero si visita En ella En el edificio Del parlamento Me inspiraba La mitad De admiración Que aquella Casa de fachada De piedra Ventanas Con cristales Auténticos Escalinata De puerta Y un verdadero Balcón De un color Mucho más verde Que los que veo Ahora Salvo en las ciudades Veraniegas Confieso Que fue un golpe Para mí Porque mataba La ficción De una escalera Principal El que todo El frente De la casa Se abriese De una pieza Pero como Enseguida Volvía a cerrarse Aún Me era posible Seguir Con mi ilusión Aunque cuando estaba El frente abierto La casa tenía Dentro Tres cuartos Diferentes El de estar El dormitorio Amueblado Con lujo Y el mejor De todos La cocina Con unos útiles Para el fuego De una blandura Extraordinaria Y un abundantísimo Surtido De utensilios Diminutos Y la silueta Enojalatada De un cocinero Que estaba siempre Preparándose Para freír Dos peces Que justicia Ilusoria Tengo hecha A los nobles Festines Con los que Figuraba El juego De fuentes De madera Cada una Con su golosina Especial Tales como Jamón O pavo Pegados Fuertemente Con cola A la fuente Y guarnecidos Con una cosa Verde Que a mi Se me ha antojado Siempre que era Amó Ni todas Las actuales Sociedades De templanza Reunidas Serían capaces De servirme Un té Como el que Yo he bebido En aquel Pequeño Juego De porcelana Azul Y que hay Más allá Y que contenía Líquido Auténtico Y que más Daba Que las dos Manos De las Inocuas Y no De las Y no No hubiese En qué Emplearlas Como le Ocurría A Punch Con sus Manos Y si en una Ocasión Empecé A chillar A la manera De un niño Envenenado Y sumí A la elegante Concurrencia En plena Consternación Por haberme Bebido Una cucharadita De aquel líquido Disuelto Inadvertidamente En té Demasiado Caliente Nada malo Me pasó Fuera de los Polvos Purgantes Que tuve Que tomar Que apretadamente Empiezan a colgar Los libros En las ramas Próximas De un nivel Más bajo Junto al verde Cilindro Apisonador Y las demás Herramientas Del jardín De miniatura Los libros Son al principio De poco grosor Pero muy Abundantes Y tienen tapas Deliciosamente Suaves De un rojo O de un verde Brillantes Que letras Negras Más gruesas En los comienzos La letra A Era un arquero Que disparaba Contra una rama Eso era Y también Un abejorro Ahí está Muchísimas cosas Era esa A Y eso mismo Le ocurría A casi todas Sus amigas Con excepción De la X Que tenía Tan poca Versatilidad Que jamás La vi pasar El chilófun O chilomancia Y la Y Reducida siempre A yata O a yola Y la Z Condenada por siempre Jamás A ser zafiro Y zajal Más 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 Es aquí Que el árbol Se transmuta En este instante Convirtiéndose En el tallo De habichuela Por el que Juanito Trepó a la casa Del gigante Y surgen Enseguida Los terriblemente Interesantes Gigantones De dos cabezas Llevando al hombro Sus mazas Y empieza Una multitud De ellos A caminar A grandes Zancadas Por entre La maleza Arrastrando Por los cabellos A señores Y damas A los que llevan A sus casas Para comérselos Y que noble Se parece A Juanito Con su Espada Cortante Y sus pies Voladores Ahora que lo miro Surgen de nuevo Ante mí Las meditaciones De entonces Y me pregunto Si hubo acaso Más de un Juanito O si fue Tan solo uno El auténtico Y el original Juanito El que llevó a cabo Todas las hazañas Que se cuentan Muy a propósito Resulta Para navidad El color encarnado De la capa En que la pequeña Caperucita roja Viene a contarme En esta noche buena La crueldad Y la traición Del lobo Disfrazado Que se comió A su abuela Sin calmar Con ello Su apetito Y que luego Se la comió Ella Después de hacer Aquel chiste freuda Cerca de sus dientes Caperucita roja Fue mi primero amor Tenía la convicción De que Si hubiese podido Casarme con ella Habría conocido La felicidad perfecta Pero eso No había de ocurrir Lo único que se podía hacer Era acechar al lobo Con el arca de Noé Y ponerlo Entre los últimos Del cortejo Encima de la mesa Como un monstruo Al que era preciso Degradar Oh la maravillosa Arca de Noé Cuando la colocaron En un barreño No pareció capaz De navegar Por consiguiente Los animales Estaban amontonados Encima del tejado Y para poder Meterlos en el arca Hubo que achicarles Las patas Y una vez Encerrados Empezaron a caer Fuera Porque la puerta Se hallaba cerrada De un modo imperfecto Con un simple Pasador de alambre Pero Qué inconveniente Era ese Había que ver A la noble mosca Una o dos veces Más pequeña Que el elefante Y a la mariquita De San Juan Y a la mariposa Todas ellas Verdaderas Obras maestras Había que ver Al ganso Que tenía los pies Tan pequeños Y guardaba Tan mal El equilibrio Que a cada paso Se caía hacia adelante Y derribando A todos los animales De la creación Había que ver A Noé Y a su familia Que parecían Absurdos Tarugos De tabaco Y al leopardo Quedarse pegado A los deditos Calientes Y las colas De los animales Mayores Que se iban Convirtiendo gradualmente En raídas Fibras De cordelillo Aquí tenemos Otra vez Un bosque Y alguien Encima de un árbol No es Caperucita roja Ni Valentina Ni el enano Amarillo Es un rey Oriental Conturbante Y cimitarra Que jalampea Son dos Los reyes orientales Pues estoy viendo A otro Que mira por encima De su hombro Sobre la hierba Al pie del árbol Duerme Tumbado En el suelo Cuán largo Es un gigante Negro Como el carbón Y su cabeza Descansa En el regazo De una dama Junto a ellos Se ve una caja De cristal Cerrada Con cuatro Candados De acero Brillante Donde de ella Encierra El gigante A la dama Cuando está Despierto En este instante Veo en el cinto Del gigante Las cuatro llaves La dama Llama por señas A los dos reyes Que están en el árbol Y estos Bajan silenciosamente Es una escena De las bellas Mil Y una noches Pero he aquí Que las cosas Más corrientes Se convierten Para mí En extraordinarias Y encantadas Todas las lámparas Son maravillosas Todos los anillos Son talismanes Los diestos Bulgares De flores Están llenos De oro Recubierto Con una ligera Capa de tierra Los árboles Están hechos Para que Alí Babá Se esconda En ellos Los bistecs No tienen otra finalidad Que la de tirarlos Al valle De los diamantes Para que las piedras Preciosas Se peguen a ellos Y luego Las águilas Se lo lleven A sus nidos De los Que los mercadores Las ahuyentarán A gritos Las tartas Están hechas De acuerdo Con la receta Del visil De basura Que se hizo Pastelero Después Que lo dejaron Sin más Que sus calzones A las puertas De Damasco Los zapateros Son todos Mustafás Y saben Volver a coser A las personas Descuartidadas Cuando se los lleva Hasta ellas Con los ojos Vendados Un aro de hierro Remachacado En una piedra Es la entrada A una caverna Que sólo Espera La llegada Del mago De la pequeña hoguera Y de las ceremonias Negrománticas Que han de hacer Que la tierra Se estremezca Todos los dátiles Importados Proceden Del mismísimo Árbol Que aquello otro dátil Malaventurado Con cuyo carozo Le sacó El mercader Un ojo Al hijo Del genio Invisible Todas las aceitunas Provienen De la cosecha Aquella Que dio ocasión A que el comendador De los creyentes Escuchase Sin ser visto La manera Que tuvo El muchacho De hacer La simulación Del juicio Contra El fraudulento Mercader De aceitunas Todas las manzanas Están emparentadas Con la que le compraron Al hortelano Del sultán Por tres De quies Y que el grandullón Esclavo negro Robó Luego al niño Todos los perros Guardan relación Con aquel Que era un hombre Convertido en perro Y que saltó Al mostrador Del panadero Y puso la pata Encima De la moneda Falsa Todo el arroz Me recuerda Al que aquella Horrible mujer Vampiro Tenía que picotear Grano a grano En castigo De los festines Nocturnos Que se daba A los cementerios Mi mismo cabello Balancín Debería tener Una clavija En el cuello Que le permitiese Salir volando Conmigo Igual Que el caballo De madera Que salió volando Con el príncipe De Persia A la vista De toda la corte De su padre Si Todos los objetos Que distingo En las ramas Altas De mi árbol De navidad Están envueltos En esa luminosidad De lo maravilloso Cuando al rayar El alba En las mañanas Oscuras Y frías Del invierno Abro los ojos En mi cama Y vislumbro Confusamente En el exterior A través De los cristales Helados De mi ventana La blanca nieve Oigo decir Adenazarda Hermana Hermana Si aún estás Despierta Te ruego Que destina La historia Del joven rey De las islas negras Y a Sherezada Que contesta Si mi señor El sultán Me otorga Otro día De vida No solamente Daré fin A esa historia Sino que Os contaré Otra Entonces El sultán Generoso Se retira Sin dar la orden De que sea Ejecutada Y los tres Volvemos a respirar A estas alturas De mi árbol Empiezo a ver Una prodigiosa Pesadilla Acechando Entre las hojas Es una pesadilla Tan extraordinariamente Confusa Que no sé Por qué Me resulta Aterradora Pero me aterra Lo único Que consigo Poner en claro Es que se trata De un inmenso Despliegue De cosas Informes Que parecen Estar tiesas Sobre una Inmensa exageración De aquellas Tenadas Extensibles Que servían Para sostener A los soldaditos De juguete Se acercan Lentamente Hasta metérsele Por los ojos Y después Retroceden Hasta situarse A una distancia Inconmensurable Cuando más sufro Es cuando se acercan Yo encuentro relación A esa pesadilla Con el recuerdo De noches Increíblemente Largas Noches En las que fui Enviado a la cama En castigo De alguna falta Pequeña Y en las que Me desperté A las dos horas Con la sensación De haber estado Dormido Dos noches Enteras Permaneciendo Luego Con la abrumadora Desesperanza De que no llegaría Jamás el alba Y bajo la opresión Del peso Del remordimiento Veo ahora Una hilera Maravillosa De lucecitas Que surgen Suavemente Del suelo Delante De una inmensa Cortina verde Suena Una campanilla Una campanilla Mágica Que aún Tintinea En mis oídos Con timbre Que no tiene Ninguna otra Campana Y que oye Y se oye Música Acompañada Del murmullo De voces Y del aroma Fragante De cáscara De naranja Y de aceite De pronto La campanita Mágica Da la orden De que cese La música Y la inmensa Cortina Sube Majestuosa Empieza La obra El leal Perro De Montarg Quis Venga la muerte De su amo Asesinado Villanamente En el bosque De Bondi Y el gracioso Campesino De roja Nariz Y sombrero Minúsculo Al que yo Estrecho De allí En adelante Contra mi pecho Como el mejor De mis amigos Me hace notar Que la sagacidad Del perro Es de veras Extraordinaria Este pensamiento Festivo Vivirá Fresco Y lozano En mi memoria Hasta el fin De los tiempos Sobreponiéndose A todos los chistes Posibles Luego Derramó Lágrimas Amargas Al enterarme De que La pobre Juana Llore Toda Vestida De blanco Y con su Oscura Cabellera Suelta Pagambrienta Por las calles De que Jorge Barnwell Ha matado Al más digno De los tíos Que han existido Y que sintió Después Tan profundo Arrepentimiento Que yo creo Que debería Havérsela Absuelto Acude Rápida A consolarme La pantomima Y en ella Los payasos Son disparados Por morteros Hasta la gran araña Que parece Una brillante Constelación De luces Y en ella Arlequín Luciendo Por todas partes Escama de oro Puro Se retuerte Y centellea Igual que un pez De maravilla Y pantalón Se mete en los bolsillos Y erros Al rojo Y grita Alguien llega O acusa al payaso De pequeñas raterías Diciéndole Que te he visitado La pantomima En la que es posible Todo Con la mayor facilidad Y en la que Todo puede transformarse En cualquier cosa En la que no existe Nada Pero basta pensarlo Para que exista Perdió también Ahora La primera experiencia Que tuve De la triste Sensación De que Al día siguiente No podría volver Al aburrido mundo De la realidad De que necesitaba Vivir para siempre En la luminosa Atmosfera Que acababa De dejar De anhelar Locamente A la edad Pequeña De la varita Mágica Y de suspirar Por una inmortalidad De fantasía Junto a ella Como vuelve Tomando mil formas Cuando mis ojos Recorren las ramas De mi árbol de navidad Y como se aleja Otras tantas veces Sin que jamás Hasta ahora Haya permanecido Junto a mí Cuando estoy En medio De este encanto Surge el teatro De juguete Ahí está Con su proscenio Familiar Y las damas Ataviadas Con plumas En los palcos Con todas las tareas Anejas a él Con el engrudo Y la cola La goma Y las acuarelas Para caracterizar Al molinero Y a sus hombres A Isabel O al desterrado De Siberia A pesar de algunos Accidentes Y fracasos Ocurridos Se ve allí Un mundo completo De fantasías Tan sugeridoras Y tan universales Que mueve por debajo De este teatro De mi árbol De navidad Veo Como negros Y sucios Los auténticos Teatros A la luz Del día Y mis recuerdos Los adornan Como en las más Frescas guirnaldas De las flores Más raras Y logran Encantarme Todavía Cuidado Se oyen Las murgas De nochebuena Y rompen Mi sueño Infantil Que imágenes Relacionadas Con la música De navidad Despierta en mí Lo que veo En el árbol De navidad Precediendo A todas Las demás Conservándose Aisladas De todas Las demás Se agrupan En torno De mi caminata Un ángel Que habla En el campo A un grupo De pastores Algunos viajeros Que miran A lo alto Y siguen A una estrella Un niño En un pesebre Y un muchachito En un templo Espacioso Conversando Con graves Varones Una figura Solemne De rostro Dulce Y hermoso Que levanta De la mano A una joven Muerta La misma La misma En las cercanías De la puerta De una ciudad Volviendo La vida Al hijo De una viuda Al que llevaban En un ataúd Una multitud Una multitud De gentes Que mira Por la abertura Del techo De una habitación Donde él Está sentado Y que descuelga Desde arriba Sirviéndose De cuerdas A un enfermo Dentro De una cama La misma Paseando Sobre las agujas En dirección A una barca En medio De una tempestad Y de nuevo En una playa Enseñando A una gran Muchedumbre La misma Con un niño Sobre sus rodillas Y otros varios A su alrededor La misma Devolviendo La vista A los ciegos El habla A los mudos El oído A los sordos La salud A los enfermos La inteligencia A los ignorantes La misma Muriendo En una cruz Ante los ojos De soldados Con armas Mientras Avanzan Espesas Tinieblas La tierra Empieza a temblar Y solo se oye Una voz Perdónalos Porque no saben Lo que hacen En las ramas Más bajas Y viejas Del árbol Se agrupan Apretadamente Los recuerdos Navideños Libros escolares Cerrados Ovidio Y Virgilio Callados La regla De tres Con sus frías Impertinentes Averiguaciones Despedida Para largo Terencio Y Plauto Abandonados En un anfiteatro De pupitres Y de bancos Astillados Con cortes Y con manchas De tinta Los mazos Del cricket Los poetas Y las bolas Quedan más arriba Envueltos En el olor A la hierba Pisada Y el ruido Apagado De los gritos En el aire Del atardecer El árbol Está todavía Lozano Todavía alegre Si no vuelvo Ya a casa Por navidades No faltan Gracias al cielo Y mientras exista El mundo Muchachos Y muchachas ¿Cómo van a faltar? Elos más allá Que bailan Y juegan Sobre las ramas De mi árbol Benditos sean Juegan Y bailan Alegremente Y mi corazón Juega Y baila Con ellos Pero yo Voy a casa Por navidad Vamos todos Nosotros O por lo menos Deberíamos ir Todos vamos A casa O deberíamos Ir a casa A pasar Unas cortas Vacaciones Abandonando El gran Internado Escolar En el que Nos pasamos La vida Haciendo números En nuestras Pizarras Y con ello Descansamos Y damos Descanso En cuanto El de visitas ¿A dónde Nos iremos? Si queremos Ir a donde No habremos Ido Si queríamos Donde alas A nuestra Fantasía Dando alas A nuestra Fantasía Y partiendo De nuestro Árbol De navidad Salgamos Al panorama De invierno ¿Cuántos De esta clase Hay en el árbol? Avancemos Por terrenos Bajos Y brumosos Por entre Pantanos Y nieblas Cuesta arriba Por altas Colinas Zigzagueando Negros Como cavernas Por entre La tupida Vegetación Que casi Nos quita La vista De las Estrellas Centelleantes Sigamos 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 Y las Hileras Sus Sus ojos Sus ojos Vigilantes Acechan Por debajo De los Helechos Y si Pudiésemos Distinguirlos Veríamos Que brillan Ahora Como gotas Heladas De rocío Encima De las Hojas Pero Pero permanecen Inmóviles Y todo Está inmóvil Por fin Mientras Las luces Se agigantan Los árboles Se retiran Se retiran Para dejarnos Paso Y vuelven A cerrarse A espaldas Nuestras Como para Cortarnos La retirada Llegamos A la Casa Quizá En el Aire Olor De Castañas Quizá Ya en el Aire Olor De Castañas Asadas Y de Otras Cosas Buenas Y Apetitosas Estamos Contando Historias De Invierno Al Al Alrededor De La Oguera De Navidad Y Jamás Nos Movemos Como No Sea Para Acercarnos Un Poco Más A Ella Pero Esto No Tiene Importancia Llegamos A la Casa Una Vieja Casona Llena De Grandes Chimeneas En Las Que Arden La Madera Colocada Encima De Tre V Dentro Del Hogar Los Retratos Adustos Nos Miran Racelosos Desde El Artesonado Del Roble De Las Paredes Somos Un Noble De Edad Mediana Celebramos Una Espléndida Cena Con Nuestro Huesped La Señora De La Casa Y Sus Invitados Y Después Nos Retiramos A Dormir Nuestra Habitación Es Muy Antigua Está Recubierta De Tapices No Nos Agrada El Retrato De Aquel Caballero Vestido De Verde Que Hay Encima De La Chimenea El Techo Está Cruzado Por Grandes Vigas Negras La Cama Es Un Gran Artefacto Negro Sostenido En La Parte De Los Pies Por Dos Grandes Figuras Negras Que Pareden Salidas De Un Par De Tumbas De La Vieja Iglesia De La Baronía Que Se Levanta En El Parque Y Que Ha Venido Aquí Para Servirnos Pero Como No Somos Un Noble Supersticioso No Nos Preocupamos Bien Despedimos Al Criado Y Cerramos La Puerta Nos Ponemos La Bata Y Nos Sentamos Frente A La Chimenea Meditando En Muchísimas Cosas Por Último Nos Acostamos Pero No Podemos Dormir Nos Revolvemos En La Cama Sin Poder Conciliar El Sueño Las Brasas Del Hogar Arden Caprichosas Y Dan A La Habitación Una Ile Fantas Mal Sin Poderlo Evitar Miramos Cautelosamente Por Encima Del Cobertor A Las Dos Figuras Negras Y Al Caballero De Verde Al Caballero De Mirada Maligna A La Luz Ondulante Dan La Impresión De Avanzar Y De Retroceder Aunque No Seamos En Modo De Alguno Un Noble Superstigioso La Cosa No Resulta A Gradable Estamos Poniéndonos Nerviosos Cada Vez Más Nerviosos Nos Decimos Es Una Cosa Tonta Pero Nos Resulta Insoportable Simulemos Que Nos Sentimos Mal Y Llamamos A Alguien Ya Estamos A Punto De Hacerlo Pero Pero En En De Tonto Y Entra En La Habitación Una Mujer Joven Con Palidez De Muerta Y Larga Cabellera Rubia Avanza Sin ruido Hasta El Fuego Y Se Sienta En El Sillón Que Hemos Dejado Allí Retorciéndose Las Manos Vemos Entonces Que Sus Ropas Se Hallan Empapadas De Agua Se Nos pega La Lengua Al Cielo Del paladar y no podemos articular palabra, pero la miramos con gran atención. Sus ropas están empapadas de agua, su larga cabellera está salpicada de barro húmedo, vista la moda de hace doscientos años y le cuelga del cinturón un manojo de llaves herumbrosas. Ya está sentada y nosotros ni siquiera podemos desmayarnos de turbados que estamos haciéndonos cábalas. Más tarde la mujer se levanta, intenta meter sus roñosas llaves en las cerraduras de la habitación, pero ninguna de ellas ajusta. Después clava su mirada en el retrato del caballero vestido de verde y dice con voz baja y terrible, los venados lo saben. Después de esto vuelve retorcerse las manos, cruza por delante de la cama y sale por la puerta. Nos ponemos precipitadamente el batín, echamos mano a nuestras pistolas y vamos a seguirla, pero nos encontramos con que la puerta está cerrada. Hacemos girar la llave y miramos por el oscuro pasillo. Allí no hay nadie. Caminamos de un lado a otro y procuramos encontrar algún criado. Seguimos, paseamos de un lado a otro por el pasillo hasta que alborea. Entonces regresamos a nuestra solitaria habitación. Caemos dormidos hasta que nos despiertan nuestro criado y el suelo radiante. Nos desayunamos apesadumbrados y todos los concurrentes nos dicen que tenemos un aspecto extraño. Después del desayuno recorremos la casa con nuestro huésped. Lo llevamos ante el retrato del caballero vestido de verde y entonces se aclara todo. Este caballero faltó a la palabra que había dado a una joven ama de llaves que tuvo en remotas épocas de familia. Era famosa por su belleza. Se ahogó tirándose a un estanque y su cuerpo fue descubierto mucho después porque los venados se negaban a beber el agua aquella. Desde entonces se susurra que suele cruzar la casa a la medianoche probando las llaves roñosas en las viejas cerraduras. Le contamos a nuestro huésped lo que hemos visto y entonces su rostro se oscurece con una sombra y nos suplica que no digamos una palabra. Así lo hacemos, pero todo ello es verdad. Y lo dijimos antes de morir. A muchas personas responsables. Hay un sinfín de viejas casonas con galerías en que resuenan los pasos y dormitorios de gala de aire tristísimo con alas de edificio que han permitido permanecido cerradas durante muchos años porque las visitan fantasmas y por las que nosotros podemos deambular. Sintiendo que nos corre por la espalda un agradable cosquilleo porque podemos encontrar en ellas todos los fantasmas que queramos, aunque pueden reducirse a unos pocos tipos y clases porque los fantasmas tienen poca originalidad y no se salen de los caminos trillados. Ocurre por eso que un determinado cuarto de un determinado viejo palacio en el que un determinado y malvado lord, baronet, baronet, caballero o hidalgo se suicidó disparándose un tiro. Ostenta ciertas tablas del entarimado con manchas de sangre que no se borran jamás. Por mucho que raspéis como lo ha hecho el actual propietario o paséis el cepillo como lo hizo su padre o freguéis como lo hizo su abuelo o queméis la madera con ácidos fuertes como lo hizo su bisabuelo. La sangre queda siempre ni más roja ni más pálida, ni más abundante, ni más escasa, siempre exactamente igual. En otra casa, en cambio, hay una puerta embrujada que no se cierra jamás o que no se abre jamás o se escucha un sonido fantasmal de un torno de hilar o de un martillo o de unos pasos a un grito o un suspiro o el pataleo de un caballo o el arrastrarte una cadena y cuando no hay un reloj de torrecilla que da a las doce y de la noche de la noche trece campanadas cuando la cabeza de familia está a punto de morir o la negra sombra de un coche inmóvil que está esperando junto a la gran puerta de las cocheras y que siempre es visto por alguna persona no hay tanhostctors, creando. Muchas gracias. Noticias adidas. Bola Shuster Bracoina. Rádio Shuster Bracoina. ¡Suscríbete! 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 Pero sigamos. En ocasiones ocurren casos como el de Lady María que fue a hacer una visita a una gran casona situada en un lugar muy retirado de las montañas de Escocia. Fatigada de su largo viaje, se retiró temprano a descansar y a la mañana siguiente, estando desayunándose en la mesa, exclamó con inocencia. ¡Qué cosa más extraña! No haberme dicho antes que me acostase que iba a celebrarse la noche pasada y en este lugar tan apartado una reunión hasta altas horas de la noche. Al oír eso, preguntaron todos a Lady María qué quería decir con aquello. Y Lady María contestó, ¿qué voy a querer decir? Sino que durante toda la noche han estado pasando y pasando coches por la terraza debajo de mi ventana. El propietario de la casona, el propietario de la casona, el propietario de la casona, valideció al oírlo. Y lo mismo le ocurrió a su señora. Carlos MacToodle de MacToodle hizo señas a Lady María para que se callase y todo el mundo permaneció en silencio. Acabado el desayuno, Carlos MacToodle explicó a Lady María que, según una tradición de familia, aquel estrépito de carruajes en la terraza anunciaba muerte. Así fue porque la señora de la mansión falleció dos meses después. Lady María, que era dama de honor en la corte, contó muchas veces esta historia a la anciana reina Carlota. A propósito de este presagio, el anciano rey dijo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Fantasmas, fantasmas, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Y no cesó de repetirlo hasta que se retiró a acostarse. Otras veces ocurre esto. Un amigo de alguien al que conocemos la mayor parte de nosotros, tuvo cuando era joven y estaba en el colegio. Un amigo íntimo con el que hizo el pacto de que si era posible a un espíritu regresar a este mundo después de separarse del cuerpo, el primero de los dos que falleciese desaparecería al otro. Corrió el tiempo que este pacto fue olvidado por nuestro amigo. Los dos jóvenes se hicieron mayores y siguieron caminos divergentes que los apartaron al uno del otro. Pero muchos años después, encontrándose nuestro amigo en el norte de Inglaterra y pasando la noche en un mesón de los páramos de Yorkshire, miró casualmente fuera de las cortinas de la cama y vio ahí iluminado por la luna apoyándose en un escritorio que había cerca de la ventana, mirándole con fijeza a su viejo amigo del colegio. La aparición contestó a las solemnes preguntas que le hicieron con una especie de susurro, pero perfectamente inteligible. No te acerques a mí, estoy muerto. Me ves aquí porque he venido a cumplir mi promesa. Llego del otro mundo, pero no me está permitido revelar sus secretos. Bueno chicos, pues ya estaría este capítulito del libro. Ya estaría por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un capítulo interesante. Bueno, tenéis que tener en cuenta que al fin y al cabo es un libro del 1800. Así que el vocabulario y las expresiones y tal, pues son de esa época. Pero bueno, me ha gustado mucho. Supongo que lo seguiré leyendo cuando pueda y me apetezca. Ahora estoy bastante ocupada con otras lecturas que tengo por ahí. Así que bueno, ya veré cuando me lo leo. Tampoco tengo unas ganas increíbles. Pero es una lectura clásica que, pues, se tiene que leer, simplemente. Y pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Y os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por haber estado por aquí un día más conmigo. Por haberme acompañado. Y nada, feliz Navidad a todo el mundo. Felices fiestas. Pasadlo bien. Disfrutad las vacaciones. Si tenéis. Y si no tenéis porque tenéis que estudiar o trabajar. O las dos cosas, como yo. Pues, muchísima suerte. Mucho ánimo. Muchas fuerzas. Es un esfuerzo que vale la pena. Que os servirá. Que os irá bien. Y que os dará cosas positivas. ¿Vale? Os dará cosas buenas. Así que, mucha fuerza. Y a por todas no os desaniméis. Si tenéis que trabajar estas Navidades o estudiar. A darlo todo. Ya vendrán más días de vacaciones. Y sobre todo, en estas fechas. Aprovechad para estar con la familia. Para decir muchas veces. Te quiero. Te amo. Disfrutad de las luces. De la ciudad. O de vuestros pueblos. Compraros algún caprichito. Que os haga ilusión. Vimaos a comer mucho estas Navidades. Mucho chocolate caliente. Y ya está. Que os quiero mucho. Os amo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Bye, 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 bye. Buenas noches, buenas noches. Os adoro. Chao.